Y cuando llegué o salí mejor de la Cámara de Representantes y empecé mi ejercicio de campaña, le dije a Gildardo, Gildardo, vamos a hacer realidad este proyecto. Vamos a hacer realidad ese sueño que tengo de que este departamento tenga la Escuela Regional del Café y que sea la primera Escuela Regional del Café del país. Y hoy, Dios nos bendice con que ese sueño se haya cristalizado y que sea una realidad. Que ustedes jóvenes que vienen de diferentes municipios de este departamento tengan una Escuela Regional del Café donde puedan venir a pasar toda una semana con la alimentación paga, con el transporte pago, con el alojamiento pago, con la capacitación, para que se vuelvan expertos en temas de café. Y yo le apuesto muchísimo a este proyecto, primero, porque quiero fortalecer lo que dejé establecido en mi plan de desarrollo, que fue la especialización de las regiones en el departamento del Tolima, pensando en la visión que debemos tener como departamento para poder posicionarnos a nivel nacional. Y dentro de esa especialización de las regiones, apostarle, por supuesto, al café. Tenemos que apostarle al café. Pero además de eso, por un tema muy importante que acá lo dijo Guillermo, y es el empalme generacional que debemos tener en este departamento.